Y sobre la precaria situación de las familias en Veracatío, en el centro de Cali, la Gobernación del Valle reveló que está gestionando la adquisición de un predio para su reubicación. La Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle indicó que ha realizado un acompañamiento a los 204 indígenas en Veracatío para que retornen a un lugar donde puedan mejorar su calidad de vida. Aquí lo importante es sacar a esa comunidad de allá, a ese sector tan deprimente, y que ellos retornen felizmente a su territorio que es Pueblo Orico, Rizaralda. Indica esta Secretaría que han realizado un censo y que en repetidas ocasiones han llevado alimentos y ropa, y que actualmente se trabaja en un proyecto para la consecución de un predio en el departamento que sea propiedad de la Gobernación. En ese albergue ya estamos en los trámites, estamos haciendo el inventario en el Cairo, en Cartago, con el fin de que esta gente retorne allá. Pero aquí lo más importante, y desde la Gobernación hemos luchado, es que la gente retorne a sus territorios, porque una cultura ancestral no se puede perder en un sitio tan deprimente como es el Calvario. Cuatro menores han fallecido desde la llegada de esta población que se asentó en el Calvario, centro de la ciudad, viviendo en situación precaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!